El alfajor, viste que es como muy... hay, digo yo, un alfajor para cada ocasión. Así que hay gran variedad de alfajores. Tenemos para todos los gustos. Van desde el tradicional madrileño, el rojelito, tenemos alfajores de coco, de almendra, los alfabrownies que son como la estrella del negocio, los más pedidos sin duda, que son dos capas de brownie finito y con distintos rellenos. Tenemos con relleno de dulce de leche, relleno de frutos rojos y relleno, agregamos el relleno de Nutella en esta semana. Y tenemos en vista otros alfabrownies con diferentes rellenos también. Después tenemos los marplatenses, que también es un alfajor muy tiernito, con dulce de leche y frutos rojos, mañado en chocolate. Tenemos alfajores merengados, que también para el que no le gusta tanto el chocolate está bueno. Es un merengado, un estilo al alfajor santafesino, el merengue que se utiliza. Y los alfajores grandes, digamos, el alfajor gigante, por ejemplo, la semana pasada hicimos un Big Maicena, que constan de tres capas de masita y mucho dulce de leche. Ese alfajor fue el primero que sorteamos y, bueno, la verdad que tuvo mucho éxito el que venía, veía ese alfajor y parecía, no podía creer un alfajor tan grande. Bueno, uno piensa, nos nombran el alfajor y pensamos en chocolate y dulce de leche, pero vemos que realmente hay gran variedad. ¿Y la gente se anima a probar estos sabores nuevos? Sí, 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 sí. En realidad siempre están buscando sabores nuevos, incluso la combinación de dulce con ácido, las mermeladas de fruta, los chocolates que quedan muy bien, por ejemplo, con la naranja. Siempre vamos combinando sabores como para intensificar, ¿no es cierto?, las sensaciones. Vivi, si tenemos que hablar de precios, ¿desde qué monto podemos conseguir alfajores aquí en Casaritas? Los vendemos algunos al peso, que realmente por ahí se incluyen dentro de las masas finas, y otros los vendemos por unidad, y van desde los 60 pesos hasta los 120 pesos aproximadamente. Bueno, a no dejar pasar la oportunidad esta semana, pero en Casaritas celebran todo el mes, es como el mes del alfajor y con importante sorteo. Sí, 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 vamos a tomar este mes de mayo como el mes del alfajor, y le vamos a dar una especial importancia al alfajor y a la variedad de alfajores que vamos a tener en el negocio. Y vamos a hacer también sorteos. Vamos a sortear un alfajor, un super alfajor, por domingo. Todos los domingos del mes de mayo vamos a sortear un alfajor diferente. Este domingo que pasó, sorteamos un Big Maicena, ahora vamos a sortear otro alfajor que va a ser un Maxi Marplatense, después sortearemos un Rogel, un Alfa Brownie con diferentes rellenos, y así hasta llegar al último domingo del mes de mayo. Y el 25 de mayo, que creo que es miércoles, vamos a hacer también un sorteo por redes para que puedan participar todos los que nos siguen, ¿no es cierto? Pensaba, y antes de seguir robando tu tiempo la última, pero estos alfajores gigantes también se utilizan para diferentes eventos como la torta, ¿no? Sí, sí, ahora se está imponiendo el alfajor como torta. Viste que se van cambiando las modas en tortas, y por ahí ahora últimamente se está usando mucho la torta alta, el drip cake, que es una torta alta, y bueno, y muchos decían como que, digamos que es como demasiado alta para cortar, incómodo, y bueno, viene el alfajor, que también está de moda, y queda generalmente bajito, más práctico para cortar, crear una propuesta diferente, y también se está usando mucho. ¿En qué horario se está abierto caseritas, y bueno, las formas de pago continúan siendo las mismas? Sí, las formas de pago tenemos débito, las tarjetas locales, y tenemos también billetera Santa Fe. Y bueno, los horarios saben que son amplios, de 8 y media a una del mediodía está siempre abierto, y a la tarde a partir de las 16 horas, hasta las 21, 22, el fin de semana por ahí, extendemos un ratito más. Quería destacar también que la gente está pudiendo ya entrar al local comercial, y que a partir de cierta hora, de la, digamos, la tardecita, la nochecita, bueno, por ahí, ya cuando es el horario un poquitito más tarde, bueno, damos media vuelta de llave, y atendemos por la ventanilla, pero el horario sigue extendido. Bueno, que se animen, que vengan, y sí, está cerrada la puerta, que toquen timbre, que va a estar Vivi atendiendo. Sí, sí, generalmente dice, toque timbre, así que tocan timbre, y van a ser atendidos. Así que los esperamos a todos, en este mes del alfajor, y en especial esta semana, con diferentes propuestas de alfajor, viste que el alfajor es práctico, sí, es como, sí, merienda, desayuno, para llevar en el bolsillo, en la cartera, tener siempre un alfajor en el auto, en el cajoncito del escritorio, de la oficina, viene siempre bien para todos.